Saludamos a la doctora Morecci, que nos escucha como cada miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, en un momento especial. Sí, porque justo veníamos hablando del intento de los funcionarios que se vienen, los funcionarios que cambiemos de, se ponen como monjesén, no vamos a responder agresiones, y apuntan a el famoso cierre de las grietas. Sí. ¿Y cómo salir realmente de un periodo de muchos años de fractura? Yo creo que hay que tratar, yo creo que realmente hay que tratar entre todos, porque no tiene que ver mucho con que hagan únicamente los de arriba, que como vos decís, bueno, pueden ponerse como monjesén. El tema somos nosotros. Claro. Que realmente es una sociedad muy afectiva desde siempre. Siempre hubo polarizaciones que de un lado y otro. Y tal vez es momento de empezar a tratar de construir y de no poner todo lo malo, no demonizar al otro. Claro. Porque en general, esto tiene mucho que ver con toda una cosa de dónde está la sombra. Uno a veces proyecta todo lo malo en el otro, que no tiene que ver en el otro bando. Y realmente aparece toda una situación de o vencimos o somos vencidos, que pasa desde la gloria a la humillación, que son sentimientos realmente muy fuertes. En 1912, Jung descubre que en muchos sueños de sus pacientes le llevaban a anticipar la Primera Guerra Mundial. Y que tenía que ver con todo esto de proyectar todo lo malo en otro bando. Bueno, esto fue parte de todo su trabajo. Ahora, seguimos igual nosotros, digamos, con esta división. Yo quería tomar, por ejemplo, el discurso de algunos que dicen, bueno, yo en realidad no elegí. Elegí al menos malo. ¿Viste que hay muchos que dicen esto? Y en realidad esto viene a través de una fantasía de que tiene que ser bien claro. Pero unos brillantes y otros son malísimos. Entonces, si no hay una diferencia así, es como que uno no elige. Sí, señor, uno eligió. Uno elige cuando elige, no importa por qué razón. Porque me gustaba un poco más que no. O sea, que uno elige no tiene por qué parecerte espectacular lo que elegís. Exacto. Elegí porque bueno, porque te parece que es aceptable, que está bien. O porque es lo que hay también, pero elegís. O porque es lo que hay, pero en la realidad es lo que hay. Y tenemos que hacernos cargo de esto. Y el que dice, no, porque del todo no me cierra. Bueno, no importa. Nadie cierra del todo. Porque ahí viene esa confusión de pensar que tiene que cerrarnos del todo porque uno tiene que ser totalmente bueno y el otro totalmente malo. Y los que creyeron esto, entonces estos sí se sienten que eligieron realmente. En realidad las cosas buenas y malas están mezcladas. Y de pronto poder aceptar esto. Y todos elegimos. Elegimos no importa cuál es la razón o la intención. Estamos eligiendo todo el tiempo. Entonces, aceptar esto como que es la realidad de la que hay y con la que contamos. Ahora, ¿qué hacemos con el pasado? Porque todos tenemos un amigo con el que dejamos de hablarnos, un familiar con el que dejamos de hablarnos, con el que en algún momento nos dijimos algo feo, cruzado. ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo olvidamos? ¿No lo hablamos más? ¿Nos reímos de eso? ¿Cómo lo encaramos? Yo diría que poder reírse sería bárbaro. Y que esto de revisar, si nos enojamos por este tema, algo, por lo menos cada uno trabajar lo propio. No es, bueno, el otro tiene, bueno, yo tendré que trabajar porque me enoja tanto que otro tenga otra mirada. La verdad es que hay que hacerse cargo de las dos partes. Cuando uno dejó de hablar con alguien porque piensa otra cosa o porque, bueno, en realidad... No, bueno, también hay que reconocer que a veces hay vínculos que se han cortado porque de un lado, sobre todo, es real. La agresión no es nada más el pensar distinto. El pensar distinto, pero el agredir en la exposición de ese pensamiento, el agredir al que piensa diferente. Entonces, si vos decís, si la verdad es que lo llamo, y siempre terminamos hablando de lo mismo, y nos terminamos peleando, no nos lo llamo más. No, está bien. Está bien, pero ahora, en una nueva etapa, ¿qué se hace? Pero el tema es, bueno, también yo podría haber dicho, che, basta, no hablemos de política, ni vos me vas a convencer a mí, ni yo a vos. También hay otra salida. Digo esto porque si no, seguimos pensando en que es el otro. Siempre el otro tiene... Para que dos se peleen, digamos, tiene que estar los dos involucrados. Entonces, si uno empieza, más allá de que, por supuesto, vaya a pensar, el otro era más agresivo. Pero no es que lo llamo, me hago amigo, sino que, bueno, estamos dispuestos a plantearnos de dejar como la política, sé que el otro va a pensar distinto, probablemente el otro vaya a estar esperando, bueno, ahora vamos a ver cuándo se equivocan para mostrar. No, acá no se habla más de este tema. Bueno, pero en algún momento hay que volver a hablar de política. A ver, espera, una cosa es hablar de política y otra cosa es tratar de convencer. Cuando la gente se pelea es porque está tratando de convencer al otro que tiene razón. Si yo digo, no te voy a convencer, si tenés ganas de ver qué parte miro yo, yo te la cuento. Si no, porque si no, no es hablar de política, es estar tratando de convencer al otro, que sin darnos cuenta estamos todo el tiempo tratando de mostrar al otro que tenemos razón. Le quiero demostrar, no, no puede ser, que no se dé cuenta. Y ahí es donde empieza el conflicto. No, el otro no se da cuenta porque mira otra realidad. Si puedo decir, mira, si querés, yo te cuento como la miro, no para convencerte. Vos contame, es otra manera de hablar de política. En este caso los encargados, la verdad es que durante mucho tiempo dijimos que si desde, en una casa, si los padres viven en una situación de conflicto y agresión permanente, probablemente como uno les enseña a sus hijos a que no es esa la mejor manera de relacionarse. Totalmente. Venimos hace mucho tiempo diciendo que desde los discursivos de la presidenta de la nación para abajo se agrede permanentemente al que piensa diferente. ¿Cómo haces? Digo, en este caso va a ser Macri, el nuevo gobierno, el responsable de poner paños fríos, de bajar ese discurso como más calmo. Yo creo que somos responsables nosotros. El gobierno también, pero es cierto que los hijos copian una modalidad, pero esto no lo justifica. Si una persona es violenta porque sus padres fueron violentos, bueno, tendrán que aprender a no ser violentos porque el pasado no lo podés corregir. Entonces, está bien que entendamos, esto viene de allá, pero lo tengo que corregir yo. Cada uno empezar a hacerse cargo, porque si estamos esperando que sea la persona de arriba, va a tardar muchísimo. Si cada uno se empieza a hacer cargo de, bueno, simplemente esta diferencia, no voy a tratar de convencer a nadie. Voy, digamos, sabemos la opinión, nadie va a cambiar, porque además la gente, a ver, escucha lo que le confirma lo que quiere escuchar. Sí, claro. Acá nos está escuchando un público y yo sé que para quienes estoy hablando, como hay otros medios que son escuchados por otros, no es que uno está convenciendo. Entonces, hoy estamos hablando para tratar de ver que los que se sienten triunfadores, que puedan entender que, bueno, cada uno tiene que hacerse cargo de aplacar esta bronca o esta sensación de, bueno, ahora me tomo la rebancha. Sí, y no olvidarse que hay mucha gente, fuera de broma, digo, que está muy dolida porque perdió el gobierno, perdió el kinderismo. Sí, sí. Mucha gente que se entusiasmó mucho con este gobierno, con este tiempo político y que está triste ahora. Sí, claro. Digo, no es momento de andar, eh, ganaste, perdiste, ufarándose también del cambio, ¿no? Claro, a esto me refiero. Por eso cuando él decía, yo sé a quienes estamos hablando y esperemos, yo tengo confianza en que desde arriba la cuestión va a ser distinta, pero en cuanto a broncas, pero particularmente nosotros todos tenemos que empezar con este cambio, que es, bueno, la no violencia y el poder aceptar estas, las diferencias. Gracias, Doc. Bueno. Javier Cosa, te llamamos. Te llamamos. Y me decís por quién votaste a ver si nos peleamos o no nos peleamos. Gracias.